¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! A los tíos yo quiero volver a cantar a la vida y con su corrupción. Dios te salve María ¡Sanamorá de cultura! ¡A tu piel noche y día te venimos a rezar! Dios te salve María ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡A los tíos yo quiero volver a cantarle a la vida y con su corrupción. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!